Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora a continuación les quiero hablar de la primera imagen del nuevo coche Hypercar de Ferrari para las 24 horas de Le Mans del año siguiente, o sea 2023 y bueno, como sabemos la marca automotriz Tomicileada Maranello volverá a la categoría reina del WEC, o sea el campeonato mundial de resistencia en el año 2023 luego de medio siglo y bueno, además la marca Ferrari buscará ganar el año siguiente en el centenario de las 24 horas de Le Mans que como yo ya dije será el año siguiente, o sea 2023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca Ferrari reveló la primera imagen oficial de su coche prototipo LMH que está preparando para afrontar no solamente el campeonato mundial de resistencia sino también Le Mans en 2023 una foto bastante esperada aunque sea de este automóvil camuflado y nocturna, bastante oscura, que cuesta adivinar los detalles bueno, este es un momento muy esperado que sin duda emocionará a todos los que hemos trabajado en él y a los aficionados de Ferrari poder palpar el fruto de tantos meses de trabajo, diseño y simulación es algo que nos da energía nueva y más estímulos estamos orgullosos del resultado obtenido y pese al camuflaje se puede apreciar los volúmenes que esconde y el estilo del coche que pienso es inconfundiblemente Ferrari, eso es lo que señaló Antonello Cotella quien es el responsable de la filial Ferrari Ativita Sportive GT bueno, como sabemos el anuncio se hizo poco antes de que este automóvil cumpliera sus primeras vueltas en el circuito privado de Ferrari o sea Fiorano y se filtraran las primeras fotografías en acción de la máquina fue Alessandro Pierguigidi, uno de los pilotos del programa GT de la marca Ferrari que recientemente hizo una prueba con un coche LMP2 para prepararse el encargado de estos primeros pasos bueno, un programa de check down con pocas vueltas en pista y mucho tiempo en los boxes tomando datos y haciendo comprobaciones, la clave era comprobar que todo funcionara correctamente antes de la primera prueba en una pista más adecuada que Fiorano posiblemente Mugelo que es asimismo propiedad de la marca domicilada Maranelo antes de que aquel terminara este mes bueno, sería el comienzo a un programa intensivo de pruebas en los circuitos europeos habituales habitualmente utilizados por el web para pruebas o competencias Barcelona y Motorland deberían estar entre ellos y en el que obviamente habrá, existirá algún simulacro de carrera 24 horas no en mano Le Mans es el objetivo clave de este programa estas primeras pruebas se encomendarán a los actuales pilotos GT de la marca domicilada Maranelo o sea Ferrari que se someten a un programa de entrenamiento adecuado para poder pilotar una máquina LMDH un automóvil mucho más sofisticado, exigente y tecnológico y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao